Solo un comentario, las personas que se inscribieron y a último momento dejaron solo su nombre, por favor pasen después para dejar su correo electrónico, porque así les pueden mandar el material que les está faltando y eventualmente si les faltaron libros también enviárselos. Ahora vamos a la siguiente presentación, siguiendo con el tema de salud, Menardo Ávila Vázquez. Menardo hace muchísimos años viene trabajando sobre el tema de salud, particularmente en niños. En la Universidad de Córdoba, bueno, y ha generado justamente como la demanda se hace desde el sector que protege a la agroindustria, muy buenos e interesantes papers científicos que alertan justamente sobre muchos de los problemas que hoy día estamos enfrentando en el agro argentino. Así que bueno, es un gusto escucharlo, Menardo. Hola, un gusto estar acá, le agradezco mucho la invitación al GEPAMA, al Water, Bueno, tenemos poco tiempo, yo quería mostrarles un poco, completar un poco lo que dijo Damián, del impacto en la salud, de lo que estamos viendo nosotros con un grupo de médicos y de miembros de los equipos de salud que trabajan en los pueblos fumigados de todo el país y que hemos generado una red de colaboración, de información, de trabajo común. Lo que nosotros encontramos básicamente sobre el modelo agropecuario argentino es esta realidad, que los agroquímicos han aumentado en su utilización de Argentina de forma terrible, podríamos decir. Estos son datos oficiales de Cazafe, de la Cámara, que se publicaban hasta el año 2013 y después tuvimos que ir construyéndolo con los datos que empezaban a salir en Nación o en Clarín. Pero fíjense, en el año 90 en la Argentina se usaban 38 millones de kilos de agrotóxicos y últimamente se han aplicado 400 millones. Esto ha ido aumentando todos los años. Ahí está la noticia de este año de Infobae que aumentó 5,6% la cantidad de agroquímicos que se usan en la Argentina con respecto al año 16. En el año 16 el aumento fue del 13%. O sea, todos los años aumentan la cantidad de agroquímicos. O sea, que algo pasó, supuestamente este modelo era un modelo contragénico que íbamos a consumir cada vez menos agroquímicos. Pero la situación es otra. La situación es que cada vez consumimos más agroquímicos y esos agroquímicos se tiran en esta zona. Y este es el problema que se encuentran los médicos. En estas zonas viven, en los pequeños pueblos, en las pequeñas ciudades, alrededor de 12 millones de personas que de pronto están en contacto con estos agrotóxicos. Que se tiran del campo. Pero no solamente se tiran, se juntan adentro de los pueblos, se cargan los mosquitos y los aviones adentro del pueblo. O sea que el ambiente en general contiene todos estos agroquímicos. Entonces, aparece algo nuevo, que es que la exposición a agroquímicos se da en las personas ambientalmente y no laboralmente. Nosotros en la medicina, la facultad, en nuestra ciencia, reconocíamos enfermedad vinculada al contacto o a la exposición agrotóxico, pero vinculada al trabajo. Al trabajo del aplicador o al trabajo de los operarios de las fábricas químicas que fabricaban estos productos. Pero ahora nosotros empezamos a ver que las personas se empezaron a enfermar de manera diferente, como decía Damián, que cambió el perfil de enfermedad de esas personas. La siguiente. Entonces, nosotros hemos estudiado en particular, con mucho detalle, el pueblo de Montemayís, en el año 2014, que nos permitió hacer un campamento que, copiando un poco las prácticas que desafrotaban en la Universidad de Rosario, pero le agregamos un trabajo interdisciplinario con gente de geografía y con gente de la Facultad de la Plata del área química. Entonces, pudimos determinar no solamente si la gente estaba mal o enferma o no, sino si los ambientes de los pueblos fumigados estaban contaminados con agrotóxicos o no, o había otras sustancias que pudieran explicar esta enfermedad. Esa investigación de Montemayís generó que el pueblo de Montemayís, que estaba organizado, por eso fuimos, porque había un grupo que estaba luchando contra los agrotóxicos. Nosotros, nuestro grupo en particular, vamos a trabajar en los pueblos cuando hay un grupo de la sociedad que está luchando, resistiendo, apoyarnos, ayudarnos, para que se hagan ordenanzas y que se ha costado. Porque hicimos este trabajo en las conclusiones, sacó una ordenanza reordenando el espacio físico y protestándolo. También, cuatro años después, logramos hacer las publicaciones en el journal norteamericano que avalan toda la investigación que nosotros hicimos. La siguiente. Un poco les mostraba a Montemayís María Juana, porque María Juana, como otro pueblo, como Montemayís, tiene el mismo contexto. Son pueblos que están rodeados de campo, donde no existe más pastizales, montecitos, no hay más lagunas, se ha secado todo. Y existe solamente la agroindustria y el conglomerado humano. En las pruebas clínicas, nosotros nos llevamos una trágica sorpresa. Nosotros dentro de los pueblos encontramos mucho más glifosato que los campos. Como en la vereda de un depósito agroquímico, del cual salía y iba y venía todos los días los mosquitos, había 3.800 micras de glifosato, cuando en el campo, al que iba a fumigar cada 15 días, había nada más que 41. O sea, dentro del pueblo, en la plaza, en la cascarilla de los hilos, en el polnito que sale de los hilos donde se acopien los granos, también encontramos 500 micras de glifosato. O sea, estos son números, pero la siguiente. Si sumamos esos números con el estudio ambiente sanitario, nosotros recorrimos todo el pueblo y en los puntos negros de ese mapa están todas las personas que nos dieron información y ahí pudimos corroborar que como sea el cáncer, para no alargarnos con muchas otras enfermedades que también estaban aumentadas, como el asma, como el hipotiroidismo, la diabetes, el lupus, la artritis, el cáncer, que es la enfermedad más contundente, tenía una incidencia, o sea, los nuevos casos que habían aparecido con diagnósticos en el último año eran de 706 cada 100.000 personas. Eso significa 7 personas cada 1.000. O sea, si nosotros fuéramos acá 1.000 personas, 1.000 de nosotros por vivir en este país, tendríamos este año el diagnóstico de cáncer. Esa es la carga de cáncer natural que tenemos en Argentina hace 50 años. Pero en Montemay debe ser 2 de 1.000, eran 7 de 1.000. O sea, y cuando vemos en prevalencia que son la cantidad de enfermos que están con cáncer en los últimos 5 años, también la cantidad era de 2.122 contra 800 que eran los normales. O sea, había 21 enfermos de cáncer en cada 1.000 personas, donde tendría que haber 8. O sea, los números estaban muy aumentados, muy significativamente aumentados y esos números son muy similares a muchos de los pueblos que estudió Damián y su equipo. O sea, que también eso avala que nosotros no estábamos viendo un pueblo extraordinario fumigado desde la Argentina, sino que otros pueblos tienen situaciones similares y que la incidencia de cáncer como la prevalencia de cáncer también se acompaña del aumento de mortalidad de cáncer. O sea, estos datos eran muy fuertes. Otro dato muy fuerte que pudimos documentar es que había más casos de cáncer en las manzanas en los lugares que había depósitos agrotóxicos. O sea, la presencia de agrotóxicos en los lugares de los pueblos donde hay más agrotóxicos hay más enfermos. O sea, no es solamente la periferia que se fumiga. Los pueblos son el centro de operaciones y la fumigación de toda la zona. En Montemay eran 60.000 hectáreas que se fumigaban con 600.000 litros de linfosato por año que salían, entran y salían del pueblo. Entonces, había también una distribución geográfica dentro del pueblo que es distinta de la que tenemos en las ciudades o en el pueblo más grande donde el que está más en contacto con los agrotóxicos es el que está en el borde. Los barrios que están en los límites. Y el otro dato muy fuerte y muy interesante que nosotros de 5.000 personas que estudiamos teníamos a 900 personas que eran miembros de familias vinculadas directamente al campo. Era un grupo de gente de familias que padres o los hermanos trabajaban como peones o eran productores o eran agrónomos. Esas eran las tres condiciones. Esas familias tenían tres veces más cáncer o el 3,5 o tres veces y media más cáncer que el resto de los vecinos en Montemay. Y en Montemay tenían tres veces más cáncer que la ciudad de Córdoba la ciudad de Rosario y la media nacional. Pero a la vez dentro del pueblo los más enfermos eran los que participaban directamente de la actividad de la agricultura tóxica. Entonces nosotros en estos trabajos lo que mostramos es como hay niveles de contaminación muy grandes que han generado una carga de exposición de agrotóxicos en las personas que viven en los campos que viven en las zonas agrícolas que están vinculadas directamente con el cambio del perfil de enfermedad y de mortalidad. No podemos determinar que sea la causa porque son estudios ambientales y que hay muchos factores. Pero si a estos estudios le sumamos todos los estudios laboratorios lo que hacía Andrés Andrés Carrasco porque las malformaciones también se dispararon en este pueblo la siguiente por favor. O sea que si sumamos toda la información epidemiológica observacional a los trabajos experimentales en rata en modelos de tejidos bueno se cierra claramente que hay un vínculo directo no podemos hacer un experimento con personas sometiéndola a grifosato y ver si se enferman o no. Por eso la ministra mercenaria de producción de la provincia de Santa Fe dice que no hay pruebas. También las compañías tabacaderas decían que no había pruebas de que el cigarrillo pudiera fijarse el pulmón que no podemos hacer pruebas para ver el daño en persona. Las pruebas de los daños son pruebas indirectas como estas. Ahora por supuesto el estudio de Montemagris todavía falta una tercera publicación que va a salir este año nos generó de que nos bloquearan todo tipo de poder continuar con este trabajo y a también le han puesto muchos problemas así que en este momento no podemos seguir haciendo lo mismo pero estamos haciendo otros trabajos similares estamos haciendo epidemiología comunitaria estamos haciendo epidemiología con los pueblos directamente ya que no podemos hacer un campamento instalarnos no hacer todo si podemos hacer como ser una revisión de las causas de mortalidad de los pueblos y estamos haciendo ese trabajo que es muy rico esta es la primera parte del trabajo de Canals otros pueblos muy cerca de Montemagris la zona de la núcleo de la Pampa Húmeda fíjense desde el lado izquierdo de ustedes esa es la mortalidad en Argentina las causas de mortalidad muestran de que todos los argentinos de todos los argentinos que nos morimos en un año el 25% o el 27% se mueren de problemas cardíacos la segunda causa es el cáncer con solamente el 20% eso significa que uno cada cinco fallecidos de cualquier ciudad se muere de cáncer uno cada cinco y uno cada cuatro de problemas de corazón pero en Canals nosotros sacamos del Facebook de la empresa fúnebre la lista de muertos y fueron los vecinos a preguntar che, ¿quién no conocía a Felipe Luis? se murió de cáncer ¿quién no conocía a María Codoro? se murió de cáncer y fuimos armando la historia de los cáncer porque los certificados de función no nos dejan verificarlos y encontramos que el 56% de los vecinos de Canals en este año o sea, hasta abril de este año desde abril del año pasado se habían muerto de cáncer entonces lo llevamos al intendente se lo pusimos en la mesa y el intendente nos dice no, es falso los datos bueno, trae los certificados de función y los veamos por supuesto no traen y quieren reconocer que esto es así es lo que está pasando esto lo estamos multiplicando en muchos otros pueblos y lo podemos ir haciendo porque desgraciadamente tenemos que seguir tirándole muertos sobre la mesa al agronegocio para mostrarles que este es un sistema de agricultura tóxica este es un sistema de agricultura que está envenenando y matando a las naturalezas de las personas la siguiente ya para ir terminando esta ya lo comentó Damián la llevamos por todos lados esta es parte de nuestro equipo de trabajo que bueno un poco quería aportar esta visión que nosotros tenemos de lo que es la agroindustria en el interior que es mucho más grave inclusive en los lugares donde la agroindustria ha ido intrusando en Santiago del Estero en el Chaco en Salta en Tumán esos lugares donde no existían estas prácticas ahora hay enormes tensiones desmontadas donde se fumiga con avión sistemáticamente donde las aplicaciones son mucho más altas pero no se pueden cumplir buenas prácticas las buenas prácticas que son el estándar que promueve el gobierno en la aplicación y dice que estos problemas puede ser porque no se aplican las buenas prácticas las buenas prácticas que son una norma internacional dice que se hace 25 grados de temperatura no se puede fumigar porque con tanta temperatura la atmósfera te levanta y te dispersa la producción los agroquímicos bueno en Salta en la zona de Tartagal de Orán estos cultivos que son de verano nunca y a 3 de la mañana hace menos de 25 grados o sea están fumigando con 40 grados entonces ¿qué hacen? ellos saben que acá en Papá Humida tiran 10 kilos de glifosato y 500 miligramos van a quedar en la planta allá están tirando 20, 30 miligramos para generar los mismos efectos o sea es mucho peor la situación en los lugares más alejados como hemos visto y acá también estaba comentando antes igual bueno eso como introductivo de Tomá y todo gracias